Buenos días, voy a explicar para todos aquellos que no lo conozcan hasta dónde se puede llegar a Odoo de una manera, con Odoo gestionar una PyME de una manera lo más ágil posible porque quiero tocar varios temas. Vale, bueno, esto es un Odoo core, open source con algunos módulos de la OCA, si os fijáis en el menú, no es el menú normal de Odoo porque estamos usando el módulo web responsive de la OCA, que es el que usamos generalmente con, bueno, generalmente no siempre, con todos los clientes, de cara a una mejor usabilidad. Lo más importante, las dos cosas para mí más importantes en Odoo cuando implantamos en una empresa, es explicarles bien el modelo de datos de R-Partner, que son contactos y compañías. Voy a crear uno nuevo. Cuando creas un contacto en Odoo, lo primero que tienes que definir son las empresas, que son las que tienen toda la definición de información fiscal. Y luego los contactos, que pueden ser simplemente contactos con los que hablas, pueden ser contactos a los que vas a facturar, contactos de facturación, o pueden ser contactos de entrega. Entonces, si creamos aquí una compañía, por ejemplo, pues Eficent, que es una compañía, una vez que la tenemos creada, que no tendríamos muchos datos, podemos generar debajo contactos y direcciones de todos estos tipos que veis aquí, en los round buttons, en los botones redonditos. Un contacto, ¿qué pasaría? Que le podríamos poner un nombre, como puede ser Jordi, y heredaría la dirección y demás datos de la compañía. Cuando ya elegimos una dirección, por ejemplo, de facturación, bueno, voy a crear un contacto Jordi, y voy a crear una dirección de facturación, que la puedes llamar dirección de facturación, o lo que se considere con la dirección donde vas a mandar las facturas. Por lo general, nosotros, por ejemplo, en Nebula, mandamos siempre por e-mail, y suelen ser e-mails tipo, pues, contabilidad, arroba, eficent.com, que no sé si existe, teléfono y demás. Otra dirección interesante que suele ocurrir cuando una pyme envía mercancía, trabaja con albaranes, pues es, por ejemplo, tener direcciones de entrega, como puede ser Madrid, tú eliges, dices, esto va a Madrid, y dices que esto va a Madrid, no voy a definir muchos datos, ¿vale? Madrid, arroba, eficent.com, puedes quedarte a otro que sea Barcelona, etc. Y luego, otra dirección, suele ser para representar otra dirección física, que no tiene que ver con envío o facturación. Y luego, este último tipo, que es nuevo, el de hace muy poquito, que nos costó bastante que lo sacara Du, pero era por temas legales, es por el tema de RGPB, que explicó hoy el Jairo, de la nueva ley, porque hacía falta definir para los empleados, los empleados, cuando en UDU defines tus empleados, tienen también una dirección, y como esa dirección no se debe ver, debe ser privada y no verse desde el panel de contactos, agregaron este nuevo tipo, que quizá no conocíais, ¿de acuerdo? Vale, bien, lo que decía de lo que hay alrededor de la empresa. Importante, por ejemplo, en la pestaña de ventas y compras, se define una información que luego se va a arrastrar siempre en los pedidos de venta, en las facturas, y es importante tenerla bien definida en origen, para que luego lo tengas todo en el resto de objetos, de cara a análisis. En la pestaña de facturación, lo mismo, es importante saber que si tú no defines, por ejemplo, el plazo de pago en la empresa, pues obviamente te va a tocar definirlo en cada pedido de venta y en cada factura. O la posición fiscal, cuando, por ejemplo, trabajamos con empresas en un régimen diferente al general, como pues el intracomunitario u otros, retención y RPF o demás, que ONU se encarga directamente de cambiarte los impuestos, sin necesidad de tú saber, de oye, que no le aplica el 21%, sino que le aplica el 21% intracomunitario, que es, bueno, es un 0%. ¿Vale? Vamos a poner 15 días, por ejemplo. Guardar. Bien. Bien, pues esto es uno de los modelos básicos y claves. Si os fijáis aquí, de arriba a la derecha, hay una serie de botones, que son los botones que hacen que tengas acceso rápido desde el cliente a las actividades que tienes con él. Pueden ser contratos, ahora vamos a hacer un contrato recurrente, pueden ser facturas, ventas, pero podrían ser bastantes más cosas si se van ampliando módulos. Podrían ser a qué eventos ha participado, podría ser qué campañas de correo masivo les he mandado, podrían ser compras si fuera un proveedor. Esto va, digamos, añadiendo botones. El otro modelo importante, clave, que podemos hacer desde diferentes aplicaciones, es el del catálogo, los productos. ¿Vale? Pues que tú a los clientes les tienes que vender productos. A la hora de crear un producto, hay que diferenciar bien el tipo. En función del tipo de producto, podrás hacer unas cosas con él u otras. Por ejemplo, un producto de tipo servicio, como puede ser un servicio de abogacía, servicio de programación, no va a tener ningún tipo de control de stock, y sin embargo sí que podría tener un control de tiempos a través de tareas o lo que se llaman typesheets, imputaciones de tiempos en proyectos. Entonces, esto es importante. El tipo consumible es, digamos, un producto tangible que no quieres tener control de stock de él. No te va a estar controlando el stock, por lo tanto vas a poder vender tanto como quieras. Y el producto almacenable ya entra con unas reglas en las que, o tú vas a tener en cuenta, si tienes, si no tienes, y también qué tienes que hacer con ese producto en el almacén. Como puede ser, oye, pues tienes que generar un albarán de salida, o un albarán de entrega, si es de compra. Precio de venta de compra. Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a ver, consultoría, RGPD, de tipo servicio, le ponemos un precio de 1.000 euros, por ejemplo. Como se ha comentado antes aquí, depende de la pyme, de muchos tipos tendrás que usar unas aplicaciones o otras. La recomendación muy importante es instalar siempre lo mínimo posible para funcionar, porque generalmente el cliente cuanto más le instalas, más le va a costar aprender, le va a costar empezar. Y es muy importante que el cliente lo vea al principio lo más sencillo, fácil posible, para que le guste, para que diga, oye, qué bien gestiono esto. Y una vez que ya tiene una parte dominada, se le añade un módulo más. Yo aquí he puesto módulos generales, como puede ser el CRM, o la parte de punto de venta, inventario, pero no tiene por qué tenerla una empresa. Si no trabajas con inventario, no lo instaléis, que además es un módulo muy pesado. Y luego, bueno, pues en el sitio web, si te instalas el e-commerce de Du, que está bien, pues puedes definir una serie de datos para la página. Digamos, la pestaña más interesante para hoy es la de facturación. Tú puedes definir, y debes definir, los impuestos del producto. Los impuestos del producto simplemente deben ser los generales, los que aplican a la mayoría de las operaciones. Por ejemplo, en este caso, pues el 21% de bienes no sería el correcto, habría que poner el 21% de servicios. Si es un producto de tipo alimentación que tienen tipos reducidos, pues establecer el 10% o el 4%. Lo que no se debe hacer es definir varios productos porque tengan diferente impuesto. Por ejemplo, definir un producto porque lo venden en España y otro producto porque lo venden fuera de España y le aplica el régimen intracomunitario. Eso ya se va a encargar a Du, como os he explicado antes, gracias a ese campo en la ficha del cliente, que va a hacer que Du lo detecte y se lo cambie en la factura. Y después, sobre el tema de cómo facturo y cómo controlo esa facturación. Aquí podemos decidir si la factura está basada en lo que me piden. Por ejemplo, me han pedido dos jornadas de consultoría de RGPD. Bien, pues tú puedes decir yo facturo las dos que me pides o si lo ponemos en partes de horas de tareas, lo que haría sería facturarnos en función de lo que hemos hecho. Tú te piden dos jornadas, pero si no has hecho ninguna, Du no te va a dejar, bueno, te podría dejar facturar un anticipo que tiene esta funcionalidad, pero no te va a controlar que no factures eso. Cuando ya te imputen los tiempos en las tareas, por ejemplo, entonces es cuando te va a dejar facturar. Y luego, el siguiente servicio es que queremos que nos cree Du sobre esto. La primera opción es, bueno, no hagas nada. La segunda opción es, créame una tarea en un proyecto que existe. Esta opción se suele usar cuando quieres tener, imaginaros, un análisis y una organización de algún tipo de servicio en concreto para todos los clientes. Es decir, tengo un proyecto que luego voy a poder analizar y ahí voy metiendo tareas de diferentes clientes. Puede ser un caso. Cuando quieres tener por cada pedido de venta que te hagan un proyecto, sería la opción de crear una tarea y un proyecto nuevo. La última opción es la misma, solo que en vez de hacer seguimiento por tarea, será solo seguimiento a través de lo que es el proyecto y las imputaciones. Entre estas dos opciones, es interesante si añades ciertos módulos de la OCA, por ejemplo, para indicar en la tarea si es facturable o no. Odu te va a crear un proyecto, te va a dar una tarea y tu equipo va a empezar a trabajar en AYA. Pero luego tú vas a tener un botón para que te indiquen desde el departamento de proyectos a la parte de ventas si la puedes facturar o no. Y si alguien le intenta facturar sin que se le indique la parte de proyectos, que no deje. Entonces, esta opción con algunos módulos de OCA puede ser muy interesante. Bueno, vamos a guardarlo así. Bien, ya tendríamos un cliente y un producto. El siguiente paso, siguiendo un poco de mi guión, voy a empezar con el CRM. Es decir, no voy a crear un pedido de venta directamente, sino que lo que voy a hacer es, vamos a simular que tengo una oportunidad y que de esa oportunidad me pide un presupuesto y hago el flujo completo. En versión 11, esto es versión 11, el CRM lo separan de ventas. En versión 10 y anteriores, en ventas tenías incluido el CRM. Aquí lo separan en módulos separados por varios motivos. Porque suelen ser equipos diferentes, el equipo comercial y el de ventas, el tema de permisos o también por usabilidad para no mezclar en una sola app tantas cosas. Vale, en audio por defecto cuando instalas te salen las oportunidades. Hay empresas que necesitan cualificar sus oportunidades un paso más atrás. Porque tú en la oportunidad ya tienes que definir el cliente, la empresa. En la parte de configuración de ajustes, que no lo he comentado, pero bueno, quería entrar a una parte con un poco más de chicha. ¿Veis? En 11, esto es una novedad muy interesante y es que cuando tú entras en una aplicación en la parte de configuración puedes configurar esa aplicación. Por ejemplo, quiero usar también iniciativas, que es una fase antes de la oportunidad. Y ya al guardar me habilitarías estas opciones que lo veríamos. Pero también ya fijaros que tenemos aquí un menú para configurar todas las aplicaciones, para decidir de cada aplicación qué opciones quiero. Voy a enseñar, por ejemplo, aquí. En ventas ya te dice sobre el catálogo. ¿Tú trabajas con productos que tienen atributos y variantes o no? ¿Tú trabajas con diferentes unidades de medida o no? Y una serie de configuraciones que es interesante que os veáis. Que os veáis no significa que las activéis, sino que lo penséis bien y si las necesitáis las usaréis. Y si no, no las pongáis porque son más módulos, es más código y son más campos que van a distraer la atención de los usuarios. Hay un montón de opciones, no puedo pasar por todas, pero sí que quería que vierais que esto está muy bien, que la pantalla de configuración ya es más rápida de acceder. Yo iba a activar la parte de iniciativas. Y aquí tenemos en el menú de oportunidades iniciativas. Una cosa importante de Odoo, si os fijáis con el módulo de Web Responsive conseguimos tener todo el ancho de la pantalla y los menús que tengo que estoy trabajando son solo de la aplicación en la que estoy y vienen agrupados en la parte superior. Esto mejora bastante la usabilidad y la agilidad. Bueno, pues yo me creo una iniciativa por ejemplo interesado en consultoría RGPD. Una iniciativa puede venir de diferentes canales. Puede ser la web, puede ser un email, puede ser que nos llaman por teléfono. si no sé si le he asignado un email sí, contabilidad, lo voy a hacer con contabilidad. Imaginaros que os llega una iniciativa por el formulario de contacto en el que el cliente en la web pone que su correo electrónico es contabilidad arroba efficient punto com con el nombre lo que sea. Marta. Esto os vendría rellenado y tenemos digamos el primer contacto. Le podemos llamar, le podemos mandar información comercial y si sigue interesada ya convertirlo en una oportunidad. Lo primero que va a hacer Odoo que es muy interesante para no tener muchos contactos duplicados es que fijaros que ha hecho matching por la dirección del email y ha dicho oye esto lo vas a convertir en oportunidad a que comercial se lo vas a asignar pero además ya tienes un cliente con el mismo correo quieres enlazarlo quieres asignar esta oportunidad a este cliente quieres crear uno nuevo o simplemente quieres no enlazarlo y sigues adelante entonces esto evita muchos duplicados de contactos y demás. Una vez que tenemos la oportunidad ya aparte de tener una serie de etapas pues ya lo he calificado le he visto lo que puede costar lo que nos impacta ya le he hecho una oferta comercial etcétera pues desde aquí directamente podemos hacerle un presupuesto donde nos rellena ya el cliente la dirección de factura la de entrega fijaros que nos ha puesto Madrid porque ese cliente tenía como dirección de entrega Madrid única y ya le podemos agregar los productos como es la consultoría RGPD bien fijaros en esta línea Odoo nos ha rellenado la descripción la cantidad el precio y los impuestos ya no es del 21 aunque el producto tenía el 21 ya no se ha cambiado porque este cliente es régimen intracomunitario pues le bueno lo guardamos así lo podemos mandar por correo desde aquí con el botón de enviar por correo electrónico cuando envías un correo electrónico Odoo coge una plantilla la plantilla de pedido de venta que puede ser personalizable y también te genera un documento PDF que es un informe que también puede ser configurable esto se lo mandáis por correo y ya lo tienes enviado otra funcionalidad de Odoo que no debemos perder de vista y sacar de rendimiento es la mensajería la primera aplicación que siempre te preguntan oye que es esto de debates que llama aquí debates Odoo pues básicamente en ese menú de debates se agrupan los mensajes que te correspondan de todas las aplicaciones a las que tienes acceso pues mensajes de proyectos de facturas si tienes acceso a ello es un sitio donde verlo junto pero aquí tienes digamos resumen desde aquí mismo puedes hablar con el cliente es decir si el cliente responde a este correo con una configuración adecuada la respuesta del cliente vendrá aquí entonces la podrá ver tanto la persona que ha hecho el presupuesto como el comercial si es diferente como las personas que tengan que estar informadas de esto esto se regula con los seguidores que lo tenemos aquí abajo a la derecha ¿vale? una novedad que a mi me gusta mucho de la U versión 11 son las actividades que se van a explicar después aquí no me voy a meter pero es una manera de decir oye tengo que hacer algo tengo que llamar a este cliente el lunes 18 y le tengo que preguntar preguntar si ha visto la oferta le damos al botón de planificación y fijaros que Odoo nos crea una actividad que vence dentro de 3 días y nos va a estar informando aquí arriba a la derecha todas nuestras actividades si se pasan se van poniendo si se acercan se ponen naranjas si se pasan se ponen rojas etc bueno ahora siguiente paso por ir avanzando si yo confirmo esta venta Odoo al darle al botón de confirmar venta digamos que desencadena una serie de acciones en función de cómo está configurado el producto en este caso me va a crear un proyecto con su tarea en el caso de que fuera un producto almacenable me quedaría un albarán de entrega al cliente de salida bien aquí lo tenemos que inmediatamente nos ha creado el proyecto nos ha puesto un botón para ir al proyecto y poder editar una serie de cosas esto también es una novedad de 9.11 muy interesante para controlar la rentabilidad de los proyectos y después pues podríamos ir a la tarea por ejemplo para asignarla para decir qué usuario la tiene que hacer la tiene que hacer el usuario de Tecnativa y la tiene que entregar antes del 29 de junio etiquetas lo que fuera después aquí cuando Tecnativa el usuario se ponga a hacerla tiene una pestaña de partes de horas donde podrá ir imputando el tiempo que utiliza bien fijaros aquí que tengo el botón de crear factura en morado significa que lo puedo facturar ¿por qué me deja a pesar de no haber empezado la tarea? porque configuramos el proyecto para facturar cantidades pedidas lo que me han pedido no lo he entregado si hubiéramos cambiado la política de facturación esto estaría en blanco y si lo pincháramos nos saldría un asistente para decidir si queremos facturar un anticipo a pesar de no haberlo hecho bien voy a voy a crear ahora un contrato los contratos están en la aplicación de facturación parte de ventas contratos y un caso con este producto podría ser una empresa que te quiere que le revises el tema de RGPD todos los meses todos los meses quiero que veas si he tenido novedades empleados nuevos antiguos actualizar lo que sea necesario revisión mensual de RGPD le ponemos el cliente que puede ser Efficient y decido cómo lo voy a facturar en contratos tenemos plantillas donde tú puedes definir la plantilla qué productos se agregan y no tener que estar añadiendo contrato a contrato diario de ventas aquí lo más relevante es cada cuánto se repite y qué tipo de si es diario semanal etcétera fecha de inicio del contrato fecha de próxima factura y si lo facturas prepago o pospago ¿qué significa? si yo te estoy haciendo la consultoría de junio te facturo el 1 de junio o te facturo a final de mes el 30 de junio bien y agregamos el producto vale vamos a generar una pues definiríamos esto así bien y Odoo tiene un cron que se generalmente ejecuta cada día mira los contratos que venden ese día que vencen ese día y te va generando las facturas que tú te vas encontrando en la aplicación de facturación aquí tenéis unos botones donde podéis crear la factura a mano no quiero que espero quiero que me lo crees ya lo tenéis aquí y aquí mostrar facturas recurrentes que nos enseñaría las facturas que nos ha creado el contrato fijaros con esto bueno voy a acabar la verdad es que mi temario era bastante ambicioso que nos ha puesto el cliente pero nos ha puesto la dirección de facturación recordar que en el contrato no había puesto la dirección de facturación había puesto que el cliente es Eficent él te lo modifica vale y y bueno pues ya estaría para facturar faltaría validar esto para que no os perdáis Odoo fijaros que te pone un número que despiste y dice oye ya me ha puesto un número yo no le he validado pero no es definitivo es decir si tú validas otra factura por otro lado esto te lo actualiza la verdad es que despista un poco pero bueno ya si lo validáramos sería una factura definitiva que ya nos ha creado los apuntes contables correspondientes y en el caso de impuestos nos habría calculado los impuestos que toca pagar y demás solo por enseñaros una V11 esto viene de Rambot de la localización española que veáis pues bueno que tendríais una vez generadas facturas informes del libro de IVA el 111 el 115 todos los modelos aquí que se fueran instalando yo en el otro lado no los tenía y voy a acabar porque efectivamente me he alargado bueno el tema de la web y del e-commerce ya ya lo veremos más adelante muchas gracias Gracias.